Existen diferentes tipos de cáncer que están siendo diagnosticados a personas y niños, entre ellos la leucemia, el cáncer de pulmón, entre otros. Por lo que es importante que tengan o no síntoma, ir al médico para que les hagan su rutina, recomienda especialista. Hay cierta prevalencia del cáncer, sobre todo en niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Las que más prevalecen siempre son las leucemias, los linfomas, o sea, los cánceres que son de sangre, ¿verdad? En los adultos ya tenemos mayor prevalencia, por ejemplo, en cánceres de pulmón, cánceres de hígado, cáncer colono rectal, pancreas y diferentes tipos de cánceres que afectan diferentes tipos de órganos. No obstante, no quiero decir que los cánceres de adultos no le den a los niños. Los niños siempre tienen cáncer, hay niños que están chiquitos y les da cáncer de hígado. Esas son raras, pero siempre dan. En estos casos, lo que se hace, lo ideal, ahorita, por ejemplo, lo que se recomienda siempre con las familias que tienen niños y todo, es que tengan o no tengan síntomas, se les recomienda siempre que vayan al médico para los controles de rutina, es que le llaman, que le hagan sus exámenes básicos. Por ejemplo, un niño, un joven, un adolescente, si con exámenes de rutina detectamos los cánceres, fíjate que las leucemias que son las que mandan a los niños y todo, le hacemos un examen de sangre básico, lo que ustedes conocen como biometría hemática. Con ese examen tan sencillo que vale como 100 pesos, ya ahí podemos empezar a sospechar que una persona tiene cáncer, que un niño tiene cáncer. Pero a veces el problema es que, ojo que no ven, corazón que no siente, mientras no tenga síntomas no lo miramos. Y el cáncer, lo ideal del cáncer no es tratarlo, hasta que ya esté avanzado, hasta que haya una metástasis, sino empezando. Manzanares lamentó que la gran mayoría son detectados de manera tardía. Muchos, muchos traen a sus niños o traen a las personas que tengan cáncer cuando ya están en estadios muy avanzados, ya están en estadio 4, por ejemplo. Porque, por naturaleza, todo lo dejan hasta última hora. No estén esperando, no estén esperando hasta que... No, es que no he visto síntomas, no he visto, dicen unas madres, no le he visto hematomas, no le he visto morados en el cuerpo, por eso es que no. No, no toda persona presenta síntomas básicos, en un comienzo. Generalmente cuando presenta síntomas es porque ya está un poquito ya más avanzado. Nuevamente, lo importante es la prevención. Dios mío, desde último, pues, aunque lo encontré, es que lo encontré empezando, en un estadio empezando, para no tener que tener las complicaciones de encontrarlo en un estadio mayor, que el tratamiento es más costoso, más duroso, más duro. Noticias 12, Darlen Tellez.